Tenemos que hablar de Bielsa, vamos. Marcelo Bielsa tiró la cadena con todo, votó la mesa, cayeron platos por todas partes y me parece bien que lo haga. Algunos consideran que esto lo está haciendo Bielsa un poco de picado después de quedar eliminado con Colombia. Yo creo que no, o sea, yo creo que viene acumulando una suma de situaciones. A mí cuando Bielsa da esta reflexión sobre la pobreza, sobre cómo los medios de comunicación han manejado el negocio del fútbol, yo creo que primero lo valorable es que él genera debate, él genera opinión, él hace que la gente reflexione. Y eso me parece muy bien, uno podrá estar de acuerdo o no, pero ahí lo que me faltó es que cuando estamos hablando del gran negocio, solo hablar de los medios de comunicación a mí me parecía injusto, dado el comportamiento de los dirigentes de la Conmebol, de la FIFA. Y acá incluyó a todo, era lo que yo estaba esperando y tiene para mí un valor tremendo que Marcelo Bielsa lo haga durante la competición. Habló de la organización, de la Conmebol, del incidente. Vamos a empezar a revisar las reflexiones de Marcelo Bielsa en una conferencia de 43 minutos que se desarrolló hace no tanto tiempo. Son las 3 de la tarde creo, ¿no? Sí, o sea, la mayoría hemos visto algunos extractos y yo saliendo acá quiero escucharlo por completo a Marcelo Bielsa, pero tiró el mantel y los platos de la mesa y los vasos volaron por todos lados. Escuchemos algún extracto. Tres minutos de Marcelo Bielsa en estado puro, como casi nunca se le ve más allá de que es un tipo frontal, en general es mesurado, es tranquilo. Bueno, ahora mostró toda su molestia en plena Copa América. ¿Cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones? Cuando la única lógica que impera en esta situación, que ustedes la conocen, esta situación es madres de familia con bebé de brazos, con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación, ustedes saben de quién es la responsabilidad y resulta que la pregunta es si yo le temo a las sanciones, cuando ustedes, lo que me tendría que preguntar, si tuviera un mínimo de sentido común la pregunta, es si los jugadores han recibido la disculpa de quienes tienen dentro de su responsabilidad, salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores, los organizadores estaban en condiciones de evitar que eso pasara. Punto uno, prevención. Estamos en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos, el país entre comillas de la seguridad, prevención. Segunda cuestión, si la prevención falla, que puede fallar, había un recurso, la puerta de escape. ¿Alguna de las dos cosas pasaron? No, no pasaron. Yo no estoy diciendo quiénes son los organizadores, aparte le tengo mucho miedo a las venganzas prometidas, que son deportivas, siempre te amenazan deportivamente. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que los organizadores, será Estados Unidos, será quien sea, ¿me entiendes? Nos dijeron a nosotros, no podemos defender a tu familia. Y bueno, a partir de ahí, ¿de qué sanción me hablan? Lo que hay que decir es, ¿cuánto tardarán en pedirles disculpas? Y decirles, mirá, mirá lo que le pasó a la salud de tu hermana, de tu mamá, de tu bebé y de tu esposa, viejo. Entonces, la pregunta que fija la agenda, y por eso yo me revelo, porque no me quiero prestar más, porque uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado, ¿me entiendes? Entonces, ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas, y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá, y hacer conferencias de prensa para decir, no, las canchas están perfectas, y vos ves que las uniones no justifican. No, los campos de entrenamiento están perfectos, y Bolivia no entrenó, y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Toma. Bueno, estaba... Bravo. Una plaga... Una plaga misteriosa de mentirosos. A ver, yo creo que me hubiese gustado escuchar la pregunta también, pero por lo que Bielsa responde, me imagino que es más bien literal en la pregunta, porque, claro, le dice por las sanciones y tiene temor. Yo creo que son dos cosas distintas, porque una cosa es lo que él puede pensar que sea lo justo, y otra cosa es lo que pueda pasar, de que la selección pueda recibir una sanción, o los jugadores puedan recibir una sanción, es posible. Claro. Entonces, él puede perfectamente decir, no me parece justo y todo, pero yo creo que la pregunta es válida. Totalmente, sí. Porque la sanción puede existir. Y tienen que ser sancionados los jugadores, y más allá de lo que pasó, todavía no hay ningún registro que compruebe la teoría que hablan los uruguayos, y aparte que un jugador tiene una silla al público, que otro vaya a agredir, que un jugador le tire un botellazo a un espectador, no sé, yo creo que si no son castigados sería una vergüenza como lo que pasó en clasificatoria con Argentina y con Brasil, que con incidentes de este mismo tipo no hubo ningún castigado, entonces, no sé, yo creo que sí tiene mucho valor lo que dice Bielsa, porque sale a enfrentar muchas cosas de las que se han hablado durante esta Copa América, incluso sale a interpelar al propio Estados Unidos como organizador, y tira el FIFA Gate, dice que Estados Unidos libera y crea esta investigación en contra de todos los dirigentes de la época pasada, por intereses propios, y creo que eso ha quedado demostrado, o sea, fue como un ajuste de cuentas que realizó Estados Unidos, porque no le asignaron el Mundial de esa época, y a mí me parece muy válido todo lo que dice Marcelo Bielsa, más allá de que se cuestione el momento donde lo sale a decir, creo que Bielsa ha quedado demostrado que es una persona que no creo que haya sido porque sí que sale a hablar esto, yo creo que realmente lo estaba acumulando y que tenía rabia acumulada y que termina saliendo a hablar porque era la instancia pasada. Yo creo que él expone todo lo que expone principalmente porque considera injusto un posible castigo a sus jugadores, por eso, si no, sin ese hecho puntual yo creo que esta... ¿Qué es la pregunta que le hacen? Claro. O sea, no es expuesto a nada si es que no pasa nada. No hubiese hablado de la Conmebol, de las canchas, de la FIFA, de cómo se ha comportado Estados Unidos, yo creo que nada de eso lo habría puesto sobre la mesa sin este hecho puntual. Este hecho, el sentir que un posible castigo pudiese ser injusto para sus jugadores es lo que hace que... El gatillante. También creo, independiente de cómo fue el origen de este incidente, también creo que hay momentos de quiebre en los grupos donde los líderes tienen que marcar ciertos caminos y golpear la mesa. Y en este caso creo que él salió pero con uñas y dientes a defender a sus jugadores y creo que eso, como mensaje interno para adentro, para el grupo, le va a generar una decisión terrible. O sea, si había algún tipo de duda de algún jugador con su líder, que es Marcelo Bielsa, creo que después de esto no va a haber ningún tipo de duda. O sea, salió pero como un león herido a defender a sus jugadores como si fuesen sus hijos. Porque, bueno, independiente de cómo se gestó este incidente, fue una situación donde, más allá de lo que tú dices Arturo de los uruguayos, esto en un espectáculo serio no puede pasar. Más allá de quien haya iniciado la provocación, si fueron uruguayos o colombianos, que no lo sabemos, las familias de los jugadores no pueden estar ahí. Rodeadas de un grupo de gente con muchísimo alcohol. O sea, esto estuvo mal organizado. Si uno cuando ve las imágenes hay dos, hay una policía y un policía que tratan de separar, pero es un desmadre pero absoluto. Entonces, hay una responsabilidad clara, cierta de Conmebol. Y después de una Copa América, pésimamente organizada, de las Copas América más pochornosas del último tiempo, la noticia de regular la apuesta es que la próxima Copa América vuelve a ser en Estados Unidos. Conmebol ya no le importa absolutamente nada. Entonces, que los protagonistas se planten. Yo lo que esperaría es que el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol diga, bueno, si nos van a sancionar a los jugadores, olvídense que vamos a jugar la próxima Copa América en Estados Unidos. Si se sienten perjudicados, de manera injusta o no, o teniendo razón o no, pero si se sienten perjudicados, que se planten. Porque si no se plantan, quienes manejan las federaciones, la próxima Copa América va a ser en Estados Unidos y la próxima, próxima va a ser, y ya no vamos a jugar más en el continente. Siento una vergüenza de que tres de las últimas cinco Copas América se jueguen en Estados Unidos. Pierde toda la naturalidad. Y también Bielsa sale, más allá de lo que yo mencioné recién del FIFA Gate, también sale a hacer una crítica directa a Estados Unidos en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a los campos de entrenamiento, que dice que todos estaban preparados al alote, las canchas que están adaptadas para el fútbol con tres días de anticipación. Habla de que Bolivia no puede entrenar, de que Estalón no puede salir a criticar. Yo creo que ahí le pega a la conmeor porque dice, pero no mintieron. Sí, lo creo que no mintieron. Estados Unidos le dijo, estas son las condiciones en las que va a jugar a la Copa América. Y ahí sale a repasar a la persona, creo que una mujer a la que nombra, no sé si da el nombre exacto. Que hace muy mal su trabajo. Pero que dice que hace muy mal su trabajo, que es la persona que está encargada como de todas las canchas y de todos los centros de entrenamiento. Yo creo que le disparó a todos, creo que está bien lo que hizo, porque acá no hay solamente un responsable, acá son todos responsables. Y creo que lo que tú tocas, Gonzalo, es el punto. Más allá de que uno diga que Argentina obviamente ha tenido ciertas facilidades, podríamos decir, por parte de Comedol, también cómo los otros presidentes de las otras confederaciones no han salido a gritar al cielo. O sea, cómo no ha salido el de Colombia, el de Brasil, el de Chile, el de Uruguay. Pero Bielsa dijo, nosotros estamos acá con miedo a hablar constantemente. Escaloni habló la primera fecha, lo silenciaron. Después a todos nos dicen, no hablen porque pueden venir sanciones deportivas. Entonces están todos callados. Ahora Bielsa, dentro de su locura, por decirlo de alguna forma, va y la tira nomás y listo. Igual me parece que fue Darwin Núñez, no estoy segura, me parece que fue él el que, bueno, lo vimos protagonizando también gran parte de estos hechos. De hecho, él es el que tiene una silla en la mano y justamente gente del cuerpo técnico, entiendo que es de Colombia, logran sacársela antes que él la pueda tirar a la tribuna. Y él mismo fue uno de los que habló después y en unas declaraciones, no sé si para un medio digital o algo así, dice, espero que, acá no me pueden cortar, pero señala lo mismo que dices tú. Fue Josema. Fue Josema. Dice, acá no me van a cortar, pero claro, si hubiese hablado allá probablemente no. Y eso, o sea, lo hemos escuchado en varias oportunidades en esta Copa América y no puede pasar, no puede ser. Gonza.